Mendel es un espectro curioso de la historia, escribió, en su característico estilo poético, el escritor científico Loren Eichel y sus asociados, sus seguidores, están todos en el próximo siglo. Sin embargo, si queremos entenderlo a él y la forma en que rescató al darwinismo del olvido, debemos recorrer el largo camino de regreso a Brun en Moravia y pararnos entre los guisantes en un jardín tranquilo, parémonos entonces con ese fraile agustino llamado para ese entonces ya estaba cultivando lo hacía por curiosidad. Mendel quería saber cómo se transferían los rasgos de una generación a la siguiente, así que se propuso investigar los patrones de herencia, no era el primero en estudiar el tema, ni siquiera el primero en escoger las arvejas como su sistema modelo principal, un organismo que facilita que un investigador indague en una cuestión científica en particular, los guisantes son ideales para este tipo de investigación debido a su rápido ciclo de vida y la producción de montones de semillas. Además pueden autofertilizarse, fecundando las flores femeninas con el polen de las masculinas en la misma planta, una técnica que se utiliza con el fin de obtener un linaje puro. Pero Gregor Mendel hizo algo que nadie más había hecho, su gran ventaja fue ser fue eso lo que le permitió deducir los principios clave de la herencia, Mendel comenzó separando las plantas que producían guisantes arrugados de los lisos y brillantes, las de flores blancas de las violeta, las de vainas verdes de las amarillas, las que crecían más alto de las más bajitas y otras tres características más cultivó cada una separada por generaciones hasta lograr especímenes puros, aquellos en los que la descendencia era idéntica a la de la planta madre, por ejemplo, una línea en la que todas fueran altas y otra en la que todas fueran bajas, luego empezó a cruzarlas y a registrar cómo heredaban los rasgos, así descubrió que había patrones muy similares para las siete características, encontró que una característica, como ser alta, siempre ocultaba a otra, sir bajita, en la primera generación, y les puso nombre, la visible era el rasgo dominante, la oculta, el rasgo recesivo, pero al autofecundar esa planta hija de las dos desiguales, el rasgo recesivo aparecía, aunque en una minoría de las arvejas de la segunda generación, y comprobó además que las características se heredaban de forma independiente, así, lenta y sistemáticamente. Mendele laboró la en 1865 presentó los jalasgos de sus experimentos con casi 30.000 plantas de arvejas en la Sociedad de Historia Natural de Brun, que los publicó al año siguiente bajo el título, Experimentos en hibridación de plantas en 1868, Mendele se convirtió en abad de su monasterio y dejó de lado en gran medida sus actividades científicas, falleció en 1884, sin saber que unas décadas más tarde se convertiría en en 1903 botánicos europeos, Hugo de Bries, Holanda, Karl Korrens, Alemania, y Erich von Schermack, Austria, estaban trabajando en sus propias investigaciones sobre la herencia a cada uno, independientemente, buscando información sobre el tema, encontraron a Mendele y se dieron cuenta de cuán valiosa era su obra, más tarde, y, finalmente, la investigación de Mendele se convirtió en la piedra fundamental de la genética, la genética es una ciencia asombrosa, pues es la única que le debe su origen a una sola persona, Gregor Mendele. El origen de todas las otras ciencias se remontan cientos de años atrás y se deben a muchas personas, apunta Jones, su breve tratado que había sido pasado por alto durante décadas pasó a ser considerado como uno de los triunfos de la mente humana, según Stern y Servut, un acto de máxima creatividad que, sigue vivo como ejemplo supremo de experimentación científica y profunda penetración de datos, eso a pesar de que, como escribió Eisele, Gregor Mendele tuvo un destino extraño, estaba destinado a vivir una vida de carne y hueso dolorosamente en Brun y otra, la vida intelectual con la que soñó en el siglo siguiente. Eisele, Gregor Mendele, Gregor Mendele. Eisele, Gregor Mendele.